Roberto Lugo que fuimos cantantes del maestro Luis Pérez Cortés, el señor Rafael de Jesús y este servidor Roberto Lugo. Y bueno, estoy en Venezuela un poco apartado porque estoy trabajando mucho por Sudamérica, Colombia, Panamá y Cali. Allá en Colombia también. Mi saludo a Cali y a la gente de Medellín. Quiero darle las gracias a todos los que han seguido la trayectoria musical mía después del maestro Luis Pérez Cortés. Este servidor siguió como cantante solista y sigo adelante en esta música. ¿Con qué nos vas hoy a sorprender? ¿Algún número especial? Mira, ¿qué podría decirte? El maestro eligió ciertas canciones nada más porque el espectáculo contiene varias presentaciones. Entonces hay una presentación de él con su trompeta en la orquesta. De nosotros, pues, de este servidor, le puedo decir, Bohemio, Tim Marín. Nos pidieron que cantara una balada que yo escribí que se llama Más Amor. Es un bolero muy bonito. Dijeron, si tú no cantas eso, no vengas a cantar. Entonces, bueno, vamos a complacer aquí a la gente también del college que pidió esa canción. Y también tenemos la canción Entre Amigos, que vamos a hacer también en la noche. Y eso es todo. Lo que va a hacer con cuatro o cinco piezas, aparte de eso, porque es la trayectoria de Luis Perico. Él va a hacer sus piezas en trompeta con la orquesta. Y Rafael de Jesús va a hacer de patita, palante. Me imagino que Julián del Valle. Esas canciones que todo el mundo conoce. Bueno, de corazón, muy agradecido por estar en los micrófonos de Sabor en Tarima. Pero igualmente, en esa vinculación, con ese homenaje a los amigos de los hermanos Lebron. Seguro. Es que, bueno, los hermanos Lebron Brothers son unas personas que en la música ya es una trayectoria trascendente de salsa que todo el mundo conoce. Unas personas con mucho cariño, mucho entusiasmo para trabajar para el público. Mi respeto a ellos, como siempre le he tenido respeto a todos los salseros que yo he conocido a través de mi trayectoria musical. Héctor Lavó, Pacheco, Pirecón de Rodríguez, Cheo Feliciano, Celia Cruz. En fin, un montón de gente de las que están completamente en el vínculo musical que ustedes conocen de la Fania. Así que le doy las gracias por eso. Estoy muy contento. Y que puedo decir que viva la salsa y viva la música. Gracias, Roberto. Muy gentil. Gracias. Gracias.